Parcela de 1.300 metros en Las Matas, una de las zonas más exclusivas y demandadas del noroeste de Madrid. Las Matas, perteneciente al municipio de Las Rozas, es conocida por su ambiente residencial y su entorno natural privilegiado. La parcela, con un frente que linda directamente con el pardo, ofrece unas vistas inigualables a este espacio natural protegido, brindando un entorno de paz y naturaleza que es difícil de encontrar tan cerca de la ciudad. Además de su privilegiada ubicación, esta parcela permite la construcción de hasta 780 metros cuadrados computables, lo que puede traducirse en más de 1.000 metros cuadrados construidos, proporcionando espacio más que suficiente para un proyecto residencial de lujo. La combinación de tranquilidad, naturaleza y proximidad a todos los servicios, convierten a esta parcela en una opción ideal tanto para familias como para inversores que buscan exclusividad y comodidad en un entorno inmejorable.